Hoy hemos recibido un llamado donde nos pasaron la lista de los nombres que van a ser convocados a la selección mexicana. Los demás no los tenemos aún. Sí sabemos que hay algunos preseleccionados siempre. Es decir, no queremos dar una noticia que no está 100% confirmada. Como esta sí está 100% confirmada, se la voy a leer. Jorge Sánchez. Buenas tardes. Luis Romo. Eric Lira. Alexi Gutiérrez. ¡Ela Huatli! ¡Bravo, asado, asado! Y Ángel Baltasar. En realidad esto es para el equipo. Gracias por su apoyo y por siempre exigirme. Estoy muy feliz, estoy muy nervioso. No sé, ya me habían convocado en inferiores y estoy sintiendo, pues, lo mismo. Creo que se había escuchado muchas cosas, pero nada, hasta que se confirme. Simplemente aprovechar el momento, creo que esto es de momentos. Y, bueno, agradecido con todos ustedes. ¿Qué me hacen mejor? A mi cuerpo técnico. ¡A mi cuerpo técnico! ¡A mi cuerpo técnico, hermano! Gracias. 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 Gracias.